bueno amigos escapados en el día de hoy queremos darles un gran saludo de año nuevo desearles a todos unas buenas rutas en todo el año que venga lleno de mucha salud y prosperidad para ustedes y todas sus familias también queremos invitarlos a que no se pierda nuestro capítulo de hoy donde vamos a estar visitando la ciudad de Morelia es la capital del estado de Michoacán en la zona central de México estamos en todo el centro de Morelia y aquí les vamos a mostrar la catedral principal de Morelia la catedral metropolitana de Morelia o catedral la transfiguración del señor de Morelia es un recinto religioso se el arquidiócesis de Morelia de la iglesia católica en México se encuentra ubicada como su nombre propiamente lo dice en la ciudad de Morelia capital del estado de Michoacán México la catedral se localiza en el primer cuadro de la ciudad conformando la traza del centro histórico de Morelia el edificio fue construido entre los siglos XVII y el siglo XVIII aquí estamos ya dentro de la catedral de Morelia miren que hermosura de iglesia miren esto que columnas tan divinas miren esos techos que pasados están esos cuadros miren esa parte tan hermosa miren ese otro cuadro y nos dicen que hasta aquí en esta iglesia está el piano más grande del mundo y tal vez sí es cierto porque mírenlo allá yo ya quedo asombrado con el piano que hay en la iglesia de la Virgen de Guadalupe porque es un piano inmenso también pero según un amigo de las motos nos dice que no, que el piano más grande está en esta iglesia veanlo allá ¿qué pasa ahí, iglesia, señores? muy divino lo que hemos podido ver de Morelia también hay mucha, mucha arquitectura antigua muy hermosa miren eso me doy gracias a Dios por por darme la oportunidad de poder conocer estos sitios cada vez quedo más encantado y más enamorado de seguir viajando para poder conocer todos estos sitios hermosos que hay en el mundo muy divino esta iglesia bueno amigos escapados y aquí por recomendación de nuestro amigo Víctor que fue el motero que nos recibió en Páscuaro él nos hizo la recomendación que para poder visitar bien Morelia y sus sitios emblemáticos tomáramos el tour en el City Tour es un bus de dos pisos que nos llevará a recorrer todos los sitios históricos y es guiado así que vamos a poder mostrarle a todos y a que escuchen toda la historia de esta ciudad que tiene mucha, mucha porque se ve en toda la arquitectura que tiene es ahí donde se ordena como sacerdote don José María Morelos y Pabón el siervo de la nación y al igual también fueron seis seminaristas Agustín de Iturbide y un exgobernador de Michoacán la plaza que tenemos de su lado derecho lleva por nombre la plaza Melchorocampo y hablando de Melchorocampo recordemos que él fue quien escribió la epístola del casamiento cuando ustedes se casaban en el registro civil se les leía la famosa epístola pero como era bastante machista se retiró del registro civil la gente se quejaba de que por qué la había juntado a Melchorocampo si él nunca se había casado pues por eso, como nunca se casó sí sabía de qué estaba hablando de esa monstrua aquel hombre que fue considerado el traidor a la patria pero también fue nombrado como el primer emperador de México de nombre Agustín de Iturbide Agustín de Iturbide nació en la ciudad nacional y era propietario de toda esta casa la casa tenía una placa muy grande que decía aquí vivió Agustín de Iturbide primer emperador de México pero como fue considerado un traidor a la patria quitaron la placa y pusieron hoy en día una placa más grande que dice Macronay si no te lo sé es la calle que transitamos al frente de ustedes es interrumpida por aquí el edificio que es el templo de San Francisco de Asís la ciudad de Morelia se construyó con un propósito de que esta ciudad fuera la más católica en toda la nueva España para que la ciudad pueda así el rey Felipe II, rey de España aporta unos decretos y uno de ellos decía que la ciudad si la calle iba a ser interrumpida debía ser interrumpida por un templo un corpento o una escuela religiosa pues esa calle te tenía que llevar a Dios sin ningún problema claro ejemplo lo tenemos ahí al frente de ustedes a la venta todas absolutamente todas las artesanías del estado de Michoacán todo eso está dentro de la casa de las artesanías mi recomendación siempre ha sido vayan, conocen la casa y ubiquen donde se fabrica la artesanía de su mayor gusto para que vayan al lugar de virgen de esa artesanía de esta cruz el Espíritu Santo este templo fue la catedral provisional mientras se cumplió la fuerza se puede decir que fue la segunda catedral de la ciudad la que nosotros tenemos hoy en día es la tercer catedral que tiene la ciudad la primer catedral que tuvo la ciudad de Morelia estaba hecha de anove y madera y se quemó sobre el rumbo total comienzan a construir la actual pero para la actual duran 84 años para poder concluir con ella al notar que se estaba enterrando demasiado para concluir la actual tomaron el templo de la Santa Cruz como catedral durante 50 años la casa de la ciudad es la izquierda que representa el ponte de la ciudad de Morelia van a luchar esta es una casa de descanso de que el mundo es que se puede platicarles que al tocar tierras morelianas la ciudad ya es de todos ustedes y es momento de que ustedes vengan a disfrutar de este bello patrimonio que es únicamente para ustedes este bello templo era conocido con un seudónimo San José Torres Mochas ya que no concluían con sus torres hasta 1945 por eso la gente lo nombraba San José Torres Mochas este templo tiene mucho parecido a nuestra bellísima catedral y notarán que la catedral está construida mejor dicho notarán que este templo está construido sobre la zona más elevada del centro de la ciudad aquí estamos ubicados a 1951 metros sobre el nivel del mar claro ejemplo al frente de ustedes noten como la calle hasta el fondo por ahí baja de la calle también es un claro ejemplo del primer nombre que tuvo la ciudad que era conocido como guayancareo guayancareo es una palabra purépecha que significa loma plana y chata o loma larga y mista de lado derecho hasta el fondo aquel edificio fue el monasterio de los frailes carmelitas pies descalzos pies descalzos que era su moto de humildad hoy en día es casa de la cultura y aquí imparten actividades como danza canto baile o el taller conocido como la chatarería si volteando a su lado derecho aquí en el patio hay dos personajes hechos con chatarra de la segunda obra literaria más leída a nivel mundial que es Quijote de la Mancha Don Quijote de la Mancha así es que recordemos que la historia nos habla que el Quijote nunca fue engañado aquel hombre siempre andaba con el Sancho se llevaba el Sancho a todos lados bien inteligente pero si el Quijote fue la segunda más leída a nivel mundial ¿saben cuál es la primera más leída a nivel mundial? la biblia correcto la otra vez me dijeron Harry Potter y que los bajo la adereza plaza de la república hasta el fondo templo de la Virgen del Carmen con tres cúpulas totalmente lineadas que representan padre, hijo y espíritu y sacerdote preparen todas sus cámaras en este momento vamos a voltear todos de su lado izquierdo y vean que vista tan hermosa tenemos de nuestra bella catedral noten como la calle remata perfectamente con su fachada y sus dos torres de nuestra bella catedral donde esta calle nos presume sus torres altas que miden casi 68 metros consideradas las cuartas torres más altas aquí en la república el templo de San José y ustedes que van acá arriba volteen para atrás y tomen la foto de recuerdo más bonita de la ciudad la catedral y el guía venga y vieron que es un claro ejemplo de lo que les vengo platicando las calles van a ser interrumpidas por templos conventos o escuelas religiosas así que todas las calles en Morelia te llevan a Dios sin ningún problema si vengan con algún mal no se van a poder escapar a donde caminan en la ciudad cuidado con el cable lado izquierdo lado izquierdo este edificio fue el banco o depósito de cantera de aquellos años aquí la gente administraba la piedra cantera para la construcción de los edificios en la ciudad centros, cofectos camillas o casas de gente de alto poder económico hoy en día es un hospital y lleva por nombre el hospital de Nuestra Señora de la Ciudad sigo volviendo de su lado izquierdo ven este edificio tiene ventanas hondas un enrecado al ver ustedes un edificio así ventanas hondas enrecado ¿qué función creen que tuvo? cárcel excelente este edificio fue una cárcel pero no fue cárcel pública fue la cárcel para clérigos o la cárcel para sacerdotes aquí se encerra todos aquellos sacerdotes que no cumplían con sus fotos como por ejemplo aquí fue encerrado Mariano Matamoros la mano derecha de José María Morelos su favor capturado y encerrado en esa cárcel después se lo llevan a la plaza principal y allá fue torturado con golpes y aceite caliente y fusilado frente a toda la gente creando miedo ante la sociedad de nuevo hacemos un videíto o tomamos fotos volteando todos de su lado derecho viendo de nuevo la catedral y hablemos de la catedral nuestra valla catedral es de un estilo arquitectónico barroco tablerado y es de las pocas catedrales crísticas o cristogénicas pues la catedral no está dedicada a ningún santo ni a ningún Jesucristo por eso es una catedral crística o cristogénica para poder concluir con la catedral duraron 84 años de 1660 a 1744 los que iniciaron a construir la catedral no pudieron ver lo que hoy nosotros estamos viendo nuestra bella catedral ya pasaron todos a conocer el interior de la catedral en su mayoría excelente la catedral es hermosa en su interior y guarda demasiadas riquezas y una de estas riquezas es el órgano monumental lleva por nombre San Gregorio Magno cuenta con 4600 flautas o 4600 voces es de origen alemán y es considerado el tercer órgano más grande aquí en la república no, no aquí en la república única vez el primero más grande está en Zamora el segundo está en Puebla y el tercero aquí en la catedral no sigue en funcionamiento ese órgano monumental noten como la calle la calle nos lleva a Dios sin ningún problema ahora lo vemos al frente de ustedes allá hasta el fondo está el templo de San Francisco todas las calles en Morelia te llevan a Dios sin ningún problema por cierto han notado que aquí en Morelia hay demasiados templos había un decreto que en la ciudad se tenía que construir un templo cada 800 metros alrededor de cada templo así que ustedes aquí en el centro únicamente en el centro van a encontrar 23 templos y la catedral en toda la ciudad de Morelia son más de 500 templos por lo que se les da la recomendación si se llegan a perder en la ciudad de Morelia por favor no den de referencia un templo van a seguir perdidos totalmente perdidos no den de referencia ni un templo ni un Oxxo ni paletería en la Michoacana van a encontrar las personas de donde nos visitan ¿hay paleterías en la Michoacana? sí no falla la Michoacana hasta en Dubái hasta en Dubái hay una paletería en la Michoacana y retoman el tema de lo que les viene platicando de las plazas algo muy bonito vean de ahí surge que si déjame dar una vuelta a la plaza a ver que agarro que hoy en día eso de las plazas y del cortejo dando en diferentes sentidos ante el hombre como la mujer lo siguen haciendo en diferentes pueblos no sé si los de su lado izquierdo y ahí tenemos el templo de las monjas dedicado a Santa Catarina de Siena este fue el segundo templo de monjas de claustro el edificio que continúa fue el segundo convento de monjas de claustro recuerden que las monjas no podían ser vistas así que el edificio no tenía ventanas las ventanas fueron puestas en la época del porciriate y evidentemente es el edificio con más ventanas aquí en la ciudad ahí lo vemos ¿no? este es el templo y el edificio que continúa fue parte del convento y Siena tiene unos detalles afrancesados completamente hermosos en todo su exterior de este medio edificio hermosa la bella ciudad de Morelia ¿no creen? la verdad que yo yo encantado de que ustedes visiten toda esta bella tierra que para ustedes la puedan disfrutar y conocer les quiero mostrar donde va a finalizar el recorrido el recorrido finaliza en el Museo del Dulce ¿dónde está? volteamos del lado derecho los de acá arriba van a ver una placa que dice Calle Real allá abajo está el camión blanco estacionado ahí donde está estacionado es el Museo del Dulce ahí lo vemos al lado de la derecha Calle Real ¿se lo vieron? ahí es el Museo del Dulce de la Calle Real ahí va a finalizar el recorrido para que ustedes pasen al museo y se les muestre cómo se fabrica y cómo se fabricaba el dulce típico de la ciudad ¿saben cuál es? ¿cómo le llaman? no solo muchachos no, la moreliana mirense lo voy a desmentir la moreliana es un dulce originario del Estado de México pero dos morelianas que pusieron su autoría se quedan aquí de Morelia y los que están fabricando y los pusieron como de planta el dulce típico de Morelia es el arte el delicioso arte que es la punta de la punta combinada con el de soca de nuevo todos preparen sus llamanas que nos vamos a aproximar en uno de los rincones más bellos que tiene este bello sentimiento donde nos vamos a encontrar con este espacio la fuente y el acueducto y el acueducto se quedan aquí y el acueducto que nos vamos a encontrar Gracias por ver el video.